sesión de moto express estaré hora hora y media más o menos porque esto a las 12 es impracticable pero bueno un poco de training que si no los brazos se me quedan bueno ya los tengo hechos mierda de poco training pero poco de sufrir aquí en este circuito horrible y S Lo veo de puta madre De puta madre Vale, ya la saco ya, eh Pero cabrón, ¿cómo cuidas así mis chistorritas? La putisparra Joder, de mierda, de barbacoer Joder, ¿cómo está? Mira de chistorras Bueno, está en su punto, yo creo En el punto a punto de calcinación ¡Ohala, cómo te queman los dedos, eh! No, que flipas, chaval Y Carla comiendo pescado Mi entrenador personal de fitness ¡Mira un mal río! ¡Estás petado de cicatrices ahora que pienso! ¡Qué chuleta, tío! ¡Qué chuleta! ¡Claro, tío! ¡Uno, no lo había visto! Yo también en el brazo ¡Claro, porque me caí dos veces esquiando! ¿Me bajo el móvil? ¡Uno, no, perdón! ¡Shit! Perdón, ya voy, ya voy, querida Ya lo voy Ya lo voy, ya lo voy Perdón, perdón ¡Venga, trae el móvil a tu novia! ¡Esconde! No pasa nada Bueno Salvao Mira lo que te he enviado Monse, tengo una cita que me recomiendas para quedar bien Que vaya otra Pasamos al Hugo modo streamer Que la verdad tengo que reconocer que este formato me gusta bastante Porque ahora que está todo esto adaptado Y no hay eco Es muy cómodo transmitir lo que sea Sin que el audio se joda Porque eso me volvía loco Así que este formato lo explotaré bastante más No mucho más En el periodo que llega Porque no quiero hacer spoiler Pero en breves estaremos una roca gigantesca En medio del mar Y con algún que otro vehículo acuático No quiero hacer spoiler de lo que va a pasar Pero se vienen vlogs en esa roca en el agua Este formato Como podrás ver Si vienes a los directos de Twitch Que hago más o menos Bastantes días entre semana Sobre las 8, 8 y media Y hasta largo Hasta las 11 muchas veces En el formato de Twitch estoy sentado Porque hombre, da un poco de palazo Estar tanto rato hablando La verdad de pie Pero así para modo YouTube Modo grabar offline Creo que de pie es perfecto Así me puedo mover y tal Y hablando de Twitch Quería comentar un tema Que sale algunas que otras veces en Twitch Y es el tema de la bolsa Y el tema de GoPro ¿Vale? Porque realmente Yo he comentado muchas veces Que la bolsa pues He ganado dinero y tal Yo no soy ningún experto O sea Yo no te voy a vender ningún curso Ni te voy a dar lecciones de nada Simplemente Pongo el culo ahí A ver si sale bien O a ver si sale mal A ver Tengo una formación Y una experiencia Pero yo no le recomendaría a nadie Cómo invertir Los ahorros de su vida ¿Sabes? O sea Yo lo primero que hago Es recomendar Que inviertas Lo que estés dispuesto a palmar Ya está Así no me mojo ¿Sabes? Porque como no me considero un experto Ni vivo de esto No todos los movimientos Me han ido bien Evidentemente Y me gusta compartir con la gente Lo que me ha ido mal Porque yo realmente Es lo que más valoro Las experiencias malas Que ha tenido la gente Porque lo bueno Pues sí Es muy bonito Tal no sé qué Pero eso cuesta bastante Entonces yo quiero saber exactamente Cómo te la has pegado tú Para no pegarme la yo ¿Vale? Entonces esto es una Una experiencia que tuve Con GoPro ¿Vale? Que por cierto Esta pieza Si tienes una GoPro Te animo a que te vayas A la web de Manywaveslife.com Y te la descargues De forma gratuita Porque esta pieza Se vendía Estaba a la venta El archivo digital Hace un tiempo Lo cual agradezco mucho A toda esa gente Que me ha apoyado Pillándola Pero ahora la he abierto Gratis al público Y que la disfrutes Pero bueno Hay un blog ya Explicando esto El tema de GoPro Es que No voy a mencionar nombres Pero tengo un amigo Que trabajaba en GoPro Y me pasó Información Entre comillas Clasificada No digo entre comillas Porque realmente Era bastante público Pero no estaba confirmado ¿Vale? Y fue el periodo ese Que no sé si te acuerdas Que GoPro sacó un drone Sacó un drone Y también sacó Unas nuevas cámaras Que iban a estar Mejor de precio En ese periodo Yo Estaba bastante Metido en la bolsa Pero yo hacía Lo que era El trading ¿Vale? Pero Con GoPro Dije Mira voy a comprar Participaciones Metí Diría que unos 16.000 Sí Diría que unos 16.000 Y Y nada Al cabo de unos meses Mola porque Al principio Mi amigo me dijo Tío si te va bien Espero que me invites Un sushi Y tal No sé qué Y yo Joder Un sushi Te voy a invitar A todo el restaurante Te voy a invitar Lo que quieras Como vaya bien Te invito Yo estaba súper seguro Que iría bien ¿Sabes? Porque GoPro saca un drone Con la capacidad Que tiene y tal En ese momento Yo no tenía ni puta idea De drones La verdad Y minus Valoré O no tuve en cuenta DJI ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurrió? Que GoPro Lo que Como no era una experta Una empresa experta en drones Pues el drone ese Que ya ni me acuerdo Como se llamaba Pues se fue a la puta mierda Empezó a fallar Daba un montón de problemas Todos los usuarios Querían la pasta Pasta de vuelta Porque eso fallaba Más que volaba Y luego Para colmo Encima Las cámaras que sacaron No eran más baratas Ni nada Y les salió la competencia De Insta360 O una marca así ¿Vale? Entonces Vamos Vamos a A lo importante Que las acciones Cayeron Diría que un 50 O más O sea Yo cuando me salí Cayó Fácilmente Un 50% Y Y bueno En resumen Me das cuenta Que acabé palmando Diría que 8000 pavos 8000 euros Que perdí Que el sushi Vamos El sushi me costó caro Me costó 8000 euros De sushi Una talega Que tuve en el mundo De la bolsa He tenido varias También Que ya iré compartiendo Si veo que esto tiene interés Iré compartiendo Mis experiencias En esto Sobre todo Las talegas He tenido muchos éxitos Pero sobre todo Las talegas Porque joder Vaya Vaya bromas Me han pegado También las criptomonedas Uff Hay momentos que va muy bien Pero uff Otros que Hostia Que está pasando por ahí Pero Pero bueno Le iré compartiendo Esto si me interesa ¡Suscríbete!